¿Dónde está el amor? ¿Alguien lo ha encontrado? Por favor, oh no. ¿Dónde puede ir? Puede estar herido, pero no morir. Puede estar cansado, puede estar encadenado, o quizá esté dormido, a la sombra de un olvido. Amor, amor, que te pintas de cualquier color, tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo, y tan cierto como el sol. Amor, amor, si me escuchas, si me puedes ver, no me cierres tu guarida, llena un poco de mi vida, llena un poco de mi ser. Amor, amor, si me escuchas, si me escuchas, si me escuchas. Puede que no vuelva nunca más, quizás puede estar perdido, puede estar desfallecido, o quizá esté sentado a la puerta del pasado. Amor, 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 que te pintas de cualquier color, tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo, y tan cierto como el sol. Amor, 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 si me escuchas, si me puedes ver, no me cierres tu guarida, llena un poco de mi vida, llena un poco de mi ser. Amor, amor, que te pintas de cualquier color, tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo, y tan cierto como el sol, y tan cierto como el sol. Amor, 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 si me escuchas, si me puedes ver, no me cierres tu guarida, llena un poco de mi vida, llena un poco de mi ser. Amor, 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 que te pintas de cualquier color, tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo, y tan cierto como el sol. Amor, amor, que te pintas de cualquier color.